Vamos. Mi vecinita sale a la calle vestida en carnaval. Quiere bailar la vida porque en su casa la pasa mal. Pega en su cara una lentejuela con forma de luna. Borda en su falda el nombre que llevó una hermana muerta. Así como las aves vuelan haciendo forma. Vi formarse en la calle un círculo de palomas. Mi vecinita sale a la calle vestida de negro. Sale a luchar la vida porque su abuela la pasó mal. Tapa su cara porque en la calle una bomba la espera. Su mamá se retuerce al no saber si volverá. Así como las aves vuelan haciendo forma. Vi formarse en la calle un círculo de palomas. El metal es tan frío que nunca siente piedad. Unas palomas caen y las otras vuelan. Unas palomas caen y las otras vuelan. Al compás compañeras. Este es nuestro canto y nuestra lucha. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Esta es nuestra pena y nuestra lucha. Al compás compañeras, al compás. Al compás compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha. Al compás compañeras, al compás. Este es nuestro fuego y nuestra lucha Ay, compas, compañeras, ay, compas Este es nuestro fuego y nuestra lucha Ay, compas, compañeras, ay, compas Este es nuestro fuego